Y podríamos quedarnos y perdernos única y exclusivamente en el dramatismo de la economía nacional. En decir que las cosas no funcionan y que es necesario cambiar Pemex, necesario cambiar Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, en algunos otros sectores donde las empresas han entendido y han comprendido de manera cabal que el mundo cambió, vemos diferencias. Hoy vemos los datos de que el crédito a las empresas y personas, que el crédito privado creció a tasas del 12%. ¿Qué significa esto? Que la gente está teniendo acceso al crédito. Hernando de Soto, uno de los grandes estudiosos de la pobreza, siempre ha señalado que la gente no puede utilizar crédito y eso le impide tener acceso a la riqueza. Hoy en México estamos viendo cómo está creciendo el crédito y lo hace de una manera sana. No está creciendo la cartera vencida. Lo que viene a terminar con ese mito absurdo, con ese mito falso, de que si subía el crédito tenía que subir la cartera vencida. Eso es una mentira. Si el crédito se origina bien, si se otorga bien, podemos ver cómo las empresas y cómo las personas tienen acceso a él y con base en eso pueden mejorar sus niveles de vida. Las cifras que estamos viendo de crédito son verdaderamente maravillosas. Banco de México informó que durante enero de 2016 el saldo del crédito vigente de la banca comercial del sector privado creció 12.4% respecto a igual periodo de un año antes. Dicho incremento fue el mayor desde diciembre de 2011 debido a la aceleración en el crecimiento del crédito al consumo, que fue de 8.9%, el más alto desde octubre de 2013 y el crédito a las empresas que aumentó 15.8%, el más alto desde febrero de 2009. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.